Lo más bonito es estar aquí, después de allá, esto los amoreas. Muchísimo. Qué rico, oigan, vamos a tener un festín. Venga, muchachón. Verde, verde. Felicidades a todos, de verdad. Lo más importante que logramos hoy es la confianza de saber que podemos vencer al equipo azul. Que los veamos muy fuertes y hoy estuvimos a nada de vencerlos. A lo mejor no era un manjar, lo que deseábamos, pero sí era lo que necesitábamos, lo que queríamos. Una buena comida, una buena cama. Sí se padece, sí se sufre, pero solo por hoy, como decimos, solo por hoy, solo por hoy, así hasta que los días pasen y pasen. Pues sí está desagradable, es que ahorita ya no hay nada de alimento cercano. Júganle sus troncos encima, así atravescados, para que vayan agarrando los troncos. Eso, ahí. Buenas noches, que descanse. Buenas noches. ¿Durman rico? Vamos al rato. Háganle mi hijo de una. ¡Durman rio, por favor! ¿Está bueno? Hacemos una base para dormir, tenemos pocas cosas. Había un plátano aquí, está todo muy oscuro, no conocemos el lugar, es aventurarnos a gastarnos. Entonces, ahí estamos, pues preferimos dejar la comida para desayunar mañana. Yo también, dormí mejor aquí. Me ven enfermos, pero bueno. Humedad, ya sabe. No, pero en el plástico, ¿no? Es que yo dormí, humedad, cañón, y con estas chamarras de hule. Vamos a bajar cocos. Va a estar cañón a perder el fuego. No, puta, todo está mojado. Yo estaba pensando toda la noche, dije, qué pendejo, no guardamos leña. Leña, güey, sí. Exacto. Ahorita estamos fuertes, yo creo que venimos más motivados para ganar, como siempre. Sabemos lo que tenemos en juego y vamos a defenderlo. O por lo menos, yo voy a dar el 100. Creo que mis compañeros van a dar el 100 igual. Las cosas empiezan a cambiar y va a haber muchas sorpresas en la isla. Somos un grupo, pero tenemos gente que le gusta trabajar, gente que le gusta luchar. Entonces vamos a darlo todo en este próximo juego. Creo que somos un buen equipo, de muchas virtudes y valores, y lo estamos demostrando. Somos un equipo muy espiritual. ¡Ah, no se pudo! Pues ahora sí que, si vuelve a salir uno de nosotros, yo creo que el equipo se va a ir para abajo. Vamos a salir aquí con todo al juego esta vez, para poder quedarnos inmunes nosotros y poder sacar a alguien más de otro equipo para estar parejo. Para el juego de salvación, que sí los noto preparados. Hoy no tenemos como muy clara la idea de que nos pueda tocar del juego. Estamos alimentados, estamos bien hidratados. Nos preparamos, somos un equipo muy positivo y muy unido, que no vamos a dejar que nos ganen. O sea, simplemente no nos gusta dejarnos. Dejarnos, ¿no? Guerreros, bienvenidos al juego de salvación. La dinámica del juego es la siguiente. En el círculo inicial estarán tres personas de cada equipo. Junto a ustedes encontrarán unas bolsas de arena. Deben de arrojarlas a dos de sus compañeros que se encuentran en el segundo círculo, utilizando los cucharones e intentarán agarrarlas en el aire. Cuando hayan agarrado las 15 bolsas, todo el equipo debe lanzar con los cucharones las bolsas hasta encestarlas en el recipiente. Cuando todas las bolsas estén ahí, deben llevarlas hasta la catapulta que se encuentra al otro lado del río. Pero, saltando, deberán catapultar las bolsas y meterlas en cada una de las canastas. El primer equipo en hacer esto portará los brazaletes de salvación. Guerreros, en este juego no participan Carlos del equipo azul, Shoker del equipo verde. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Listos! ¡Dos adentro, tres afuera! ¡Dos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mi garoto! ¡Vas! 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 ¡Basta! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Azco el perrito! ¡Esto! ¡Bien, vamos! ¡Bien! 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 ¡Equipo de las celebridades! Ustedes fueron los vencedores de este juego. Mis felicitaciones. Ahora, ustedes se encontrarán en una última contienda. La prueba final, en donde se definirá qué equipo irá a juicio para despedir a uno de sus compañeros. Si perdemos la que sigue, sacan a uno de nuestro equipo. No podemos dejar que nos desbalanceen. Fallamos en que se aceleran Ricardo y Juan Carlos. Yo digo que tratan de, según hasta bla, 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 y tener un poco más de facilidad de palabras. Y como digo, a lo mejor también están igual de tontos como yo. Aunque hayan estudiado, yo por eso te digo. Yo al menos sí lo entendí de un principio, de cómo estaba el juego. Todo bien jugado, güey. Sí, no, más o menos fue cabrón. Llegamos con un chingo de ventaja, güey, y las putas... La ventaja, pero no más. Sí, como habíamos dicho al principio, necesitábamos un chingo de tiempo allá para agarrarle. ¿Todo bien? Este tipo de juegos me han restado fuerza y me han debilitado. No es algo a lo que yo estoy acostumbrada. ¿Me raspaste? ¡Ah, Dios! Esto nos hacía falta. Esto sabe a un bistecón. A mí me vale gorro. Esto sabe a carne. No, no importa. Ya nos salvamos, o sea. Ya nos salvamos para todos. ¿Sabes lo que se siente ganarle a los azules? No, es bien sin esto. ¡No, manches! Muchos teenagers ya bien comidos, bien dormidos. No, manches. Las celebridades volvieron a Playa Baja con los brazaletes de salvación en su poder. Mientras tanto, famosos y desconocidos volvieron solo con la certeza de que una derrota más en el juego final significa la salida prematura de un integrante de su equipo.